El alcalde de la capital, Javier Nava Palacio, señaló que la empresa de El Realito es la responsable de que las colonias en el sur de la ciudad se encuentren sin agua desde diciembre del año pasado. En estas últimas sí, hay otras en donde, bueno, por algunas perforaciones u obras que se han estado haciendo, no nosotros, no nos ha sucedido a nosotros, pero eso puede darse, pero ahora sí han sido fallas en la propia red de conducción. Indicó que actualmente tienen muchas fallas con el propio acueducto, lo que genera la falta de agua en la zona. Mira, normalmente truenan algunos de los ductos, eso es lo que está sucediendo, y cuando esto pasa, bueno, pues tienes que cortar el suministro, hay muchas obras de rehabilitación ahí que se tienen que hacer, nosotros le entramos en conjunto con la Comisión Estatal del Agua, por supuesto el Interapaz está, y tiene que entrar la empresa. Nava Palacio detalló que se han registrado dos o tres fallas en el último mes que en ocasiones afecta a 30 colonias y otras veces solo a 15, por lo que analizará cómo salir de dicha situación, pero resaltó, no les toca a ellos. Se le cuestionó si buscarían rescindir el contrato, sin embargo, evadió al señalar que lo revisarán con el equipo jurídico. Yo creo que hay que evaluarlo muy bien, saber exactamente dónde están las fallas y por qué están sucediéndose. Nosotros, por supuesto, cumplir con nuestra responsabilidad frente a la propia empresa, pero también exigir un mejor servicio. Con información de Fernanda Padilla y Edición de Adrán León, CN13 Noticias.